Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, la marca Audi mueve ficha porque Mattia Dinotto será el nuevo director técnico de este proyecto de cara a la temporada 2026, bueno, como sabemos, el dirigente italiano que antes era el team principal de Escuderia Ferrari, luego de la salida del proyecto del CEO de la marca Sauber, Andrea Sale y de Oliver Hoffman, presidente del consejo de administración y, bueno, ahora, sin más que decir, vamos a leer un poco de aquello, bueno, como sabemos, el equipo Sauber recientemente comprado por la marca Audi para entrar en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, es el único conjunto que no fue capaz de puntuar en la actual temporada 1024, lo que encendió las alarmas dentro del conjunto, del conjunto eh germano suizo y, bueno, eh, como sabemos que se ha puesto a manos, que se puso manos a la obra con el propósito de tomar decisiones más que importante eh para de cara al futuro del equipo y, bueno, con esto, el antiguo eh team principal de Escuderia Ferrari, Mattia Dinotto, fue el elegido por el por el futuro conjunto eh por el futuro conjunto eh germano suizo eh germano suizo eh con el propósito de tomar la rienda a partir del próximo día uno de agosto de esta de esta actual temporada donde será el director de operación y y director técnico siendo así el final de la travesía del del CEO de la marca Sauber eh Oliver Hoffman y de Oliver o sea eh quería decir del CEO Sauber eh Andrea Sale y de Oliver Hoffman eh presidente del consejo de administración y bueno, es por ello que el CEO de la marca Audi eh 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 quiso agradecer el trabajo realizado por los ya eh eh por los ya eh por los ya anteriores eh por los ya anteriores altos cargos eh que ayudaron al conjunto Sauber a adaptarse a la Fórmula 1 nuevamente, mientras que mira el futuro con entusiasmo luego de la llegada de Mattia Dinotto que no salió del todo bien parado luego de su stand sin escudir Ferrari y bueno eh esto es lo que aseguraba el CEO de la marca automotriz de los cuatro aros con su amplia eh experiencia más de eh de más de veinticinco años la Fórmula 1 sin duda podrá hacer una aportación decisiva para Audi y esto eh dijo para proseguir eh estoy encantado de que hayamos podido contratar a Mattia Dinotto eh para nuestro ambicioso proyecto Fórmula 1 eh 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 nuestro objetivo es llevar es llevar todo el proyecto Fórmula 1 al nivel de la F1 eh mediante estructura de gestión clara, responsabilidades definidas, interfaces reducidas y proceso de tomar decisión eficiente. Eso concluyó el mismísimo Doelner y bueno, es así que el antiguo director técnico de Scudiré Ferrari pasará a ser el nuevo director de operaciones y director técnico de la marca Audi que ya estamos viendo ficha eh para lo que será la temporada 1026 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.